Cadena de Valor Pesquera y Acuícola, mirando al futuro. Es el lema del Congreso que Fede Pesca ha organizado para el próximo día 9 de octubre y del que vamos a hablar con María Luisa Álvarez, directora gerente de Fede Pesca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues un Congreso con mucho debate, se ha organizado en torno a varias mesas redondas. Un poco, ¿cómo es la agenda de este encuentro? Es un Congreso muy cargado, muy cargado, porque vamos a empezar a las 10 menos cuarto de la mañana y terminaremos en torno a las 5, con 5 mesas redondas, donde vamos a abordar temas como la promoción, los aspectos sociales de la pesca, la innovación en el sector pesquero y acuícola, la sostenibilidad y la comunicación. Tenemos mucho trabajo por delante ese día. Por cierto, el descenso del consumo de pescado, que al menos reflejan algunas encuestas, ¿no estaría hablando de una disfunción entre el producto que se ofrece y el nuevo cliente que está apareciendo? Ese es uno de los temas que tenemos que analizar en profundidad. De hecho, en la mesa de promoción darán los datos de consumo, que una vez más vuelve a bajar. Y ahí tendremos que ver qué está pasando si no estamos haciendo bien los deberes, tanto en promoción como en comunicación, y no estamos ofreciendo el producto como lo quiere el nuevo consumidor. Por eso queremos hablar también de innovación en el punto de venta, de valorar cómo debemos de vender ese producto tan saludable, pero que se percibe como un producto difícil y que no siempre cumple las necesidades que necesita ahora el consumidor del siglo XXI. Hablaremos de todo eso, por supuesto. Me imagino que insistirán en esa famosa reclamación sobre el IVA del pescado, ¿no? Por supuesto. Otro de los temas que abordaremos es que si este es un producto saludable, que hay que fomentar su consumo, que poco a poco estamos perdiendo presencia en la cesta del consumidor, hay que valorar no solamente la inversión en comunicación y en promoción, que por supuesto todos tenemos que mejorar, tanto el sector como la administración pública, sino también habrá que estudiar otras medidas que puedan apoyar el fomento de ese consumo, como por ejemplo la rebaja del IVA. Nosotros no creemos que a lo mejor haya que penalizar ciertos productos con una subida del IVA, pero al menos los productos que son saludables y que ayudan a los españoles a mejorar sus condiciones de salud tienen que estar apoyados claramente con medidas como la reducción del IVA, tal y como han hecho recientemente en Hungría, que lo han dejado en el 5%. Por cierto, muchos expertos aseguran que el mundo de la alimentación va a ir unido en el futuro, bueno, en el futuro y en el presente, al mundo de la salud. Aquí el pescado, como nos contaba ya usted un poco, tiene mucho que decir, ¿no? Lo tiene todo que decir, pero tenemos que saber contarlo. Es decir, el producto pesquero es imprescindible para una dieta saludable. Todo el mundo lo sabe y esto es indiscutible, pero tenemos que contarlo, tenemos que comunicarlo y además tenemos que hacerlo por los canales actuales. Y además tenemos que ofrecer un producto que permita al consumidor ganar tiempo. El consumidor actual está muy disperso, está muy ocupado, tiene mucha información, pero no siempre la comprende y para que la comprenda, los profesionales tenemos que ser capaces de llegar a ese producto a través de la venta online, tenemos que darlo cada vez más preparado, tenemos que hacer elaboraciones en el punto de venta, tenemos que vender experiencias en la tienda. A la gente le encanta saber toda la épica que hay detrás del producto pesquero, pero no siempre la conoce. Conoce el consumidor que es pesca artesanal y que es pesca industrial. Conoce el consumidor cómo diferenciar la frescura de los productos. Conoce la labor de los pescadores a bordo. Es que le falta tanto por saber que tenemos que ser capaces de acercarlo mejor. Y por supuesto, sus bondades saludables es una de las grandes ventajas de nuestro producto. Incluso un concepto tan esencial, en este caso para el sector pesquero, el principio de sostenibilidad, quizás el consumidor o no le llega o no lo comprende, ¿no? No le llega y no le comprende. ¿Y quién es el que le comunica? No sabemos vender, y en esto hay que hacerme a culpa también con la Administración Pública, toda la legislación que existe para garantizar un control pesquero. No se sabe comunicar. El producto pesquero capturado legalmente es sostenible por definición. Pero claro, contar la política pesquera común es complejo. Contar que somos el primer país de Europa en control de barcos es complejo. Pero tenemos que aprender a hacerlo. También tenemos que contar que hemos recibido felicitaciones España de numerosas ONGs por su labor en la lucha contra la pesca ilegal. Pero esto no llega bien al consumidor. Entonces tenemos que aprender el sector a que esos esfuerzos se trasladen adecuadamente en un lenguaje que el consumidor entienda y por los canales que ahora visita el consumidor. No podemos dejar que la comunicación esté solamente en manos de una parte de la sociedad, que también hace su labor y es muy respetable, pero nosotros tenemos que defender lo nuestro, porque además tenemos muchos argumentos para defenderlo. Por cierto, una de las preguntas que se formó en el Congreso es ¿por qué vende el alarmismo alimentario? ¿Qué nos puede contar de esto? Sí, hay que analizarlo en profundidad, porque uno de los temas que vamos a presentar es que si uno analiza los medios de comunicación, las noticias que más venden son las relacionadas con alarmas, pero no solamente en el sector pesquero, en todos los sectores. ¿Por qué? Nosotros pensamos que en alimentación, primero, todo el mundo cree que puede opinar. Todos los ciudadanos nos alimentamos, comemos, hacemos compra, cocinamos, o al menos lo intentamos, y entonces la gente cree que es un tema sobre el que puede opinar con cierta facilidad, porque lo ve un tema cotidiano, un tema diario, el de la alimentación. Luego, no sabemos por qué, cuando existe unos controles sanitarios, que son de los más exigentes del mundo en toda Europa, es decir, la seguridad alimentaria en Europa está con unos estándares altísimos, no sabemos por qué, a la gente le gusta pensar que vive en un ambiente donde eso no funciona correctamente. Efectivamente, el riesgo cero no existe, pero vamos, estamos muy cerca de conseguirlo, gracias a la labor de la administración pública, de los operadores, de la legislación. Entonces, vamos a ver también, ¿por qué el consumidor se fía de esas noticias negativas? ¿Quiénes son las personas que influyen a la hora de que el consumidor se haga preguntas en torno al pescado? ¿Son los profesionales? ¿Es el sector pesquero? ¿Es la administración pública? ¿Por qué son, a lo mejor, otras personas que no están tan preparadas las que consiguen colocar su mensaje? Sobre todo esto tendremos que reflexionar, y eso es lo que vamos a hacer en el Congreso del día 9. Informar, comunicar, pero quizás también educar. El debate está abierto, introducir en las escuelas pues una especie de guía de prácticas alimentarias, una especie de enseñar a los niños qué es la alimentación, ¿no? Por supuesto. Antes, en la familia, que es la que tiene la mayor responsabilidad, los niños aprendían desde muy pequeños a comer correctamente y cuáles eran los alimentos recomendados y cómo tenían que nutrirse para llevar una vida saludable. Hoy en día también estamos trasladando un poco esa responsabilidad a la escuela y por tanto hay que meterlo en el mundo educativo. Y tengo que decir que, por ejemplo, en Japón han aprobado hace unos años una ley precisamente para que en los colegios se estudie la nutrición y se estudie temas relacionados con la alimentación porque es muy importante para los ciudadanos y es algo que poco a poco, curiosamente, a medida que avanza un país los ciudadanos se van alimentando peor y peor y a medida que tenemos mucha información vamos perdiendo habilidades que se daban, por supuesto. Tenemos mucha información pero no siempre la comprendemos. Por cierto, y ya para ir terminando, ¿cuáles serían los grandes retos que tiene ante sí la cadena de valor pesquera y acuícola? Esa es una de las preguntas que vamos a lanzar en el Congreso porque tenemos muchísimos frentes abiertos y nos gustaría identificar cuáles son los dos grandes retos que en general los operadores porque este Congreso va dirigido a toda la cadena de valor piensan que tenemos que solucionar a corto plazo, en unos cinco años para poder seguir siendo competitivos. Son muchos los frentes que están abiertos pero ahora tendríamos que centrar los recursos de los que disponemos en al menos dos o tres que nos permitan no perder la presencia en el mercado. Y eso es lo que vamos a lograr el día nueve. Os lo contaremos después. María Luisa Álvarez, directora gerente de Eje de Pesca. Buen Congreso. Estaremos atentos a su desarrollo. Gracias por estar aquí en Español en la Mar. Hasta otra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por seguirnos y espero hablar con vosotros después del Congreso para que os contemos las conclusiones. Muchísimas gracias.